Muy buenas amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán imperando este miércoles 31 de mayo. Se mantiene la convergencia de viento y humedad proveniente del océano pacífico, así como también del mar Caribe, el cual nos estará produciendo lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes con tormentas eléctricas. Más que todo para la región sur, suroccidente, la región central, sector oriental y algunos sectores de la región norte. En cuanto a los oleajes, oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y para el Golfo de Fonseca de igual manera de 1 a 3 pies. A continuación las temperaturas de las diferentes regiones del país. Gobierno del Socialismo Democrático. Presidenta Xiomara Castro.